En este video les presentaremos los cubrebandejas Mono Art Trade Paper de la marca Uronda. Elementos coloridos que aparte de brindar una excelente decoración al box, brindan una función ideal de barrera en la utilización de bandejas. Su seguridad está garantizada ya que son libres de cloro, dioxina, cenizas y otros agentes tóxicos. Su particular composición hace que estas servilletas no se desintegren ni se desfibren. Esto evita que se obstruyan los conductos del autoclave. Están elaboradas con los más altos estándares de calidad alemanes, con una medida de 28 x 18 cm, que es idónea para cubrir las bandejas usadas en el braquet del sillón. Su diseño de colores alegres está pensado para hacer mucho más agradable su trabajo y la visita del paciente a su clínica. En total son 8 los colores que componen esta gama y están disponibles en packs de 250 piezas de un solo color. Puede encontrarlas en biotechchile.cl o en cualquier sucursal de biotech.